Hotel moderno situado en la carretera de circunvalación de Guadalajara, a 10 minutos en coche del Centro Comercial Sur. Ofrece habitaciones con aire acondicionado, televisión portable y conexión wifi gratuita. El City Express Junior Guadalajara Periférico Sur dispone de recepción 24 horas. Además, en las inmediaciones hay numerosos restaurantes y discotecas. El City Express Junior Guadalajara Periférico Sur está a 15 minutos en coche del aeropuerto de Guadalajara. De lunes a viernes, se proporciona servicio de traslado bajo petición. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com